Ordóñez, ahí para el amigo Miguel Juárez, próximo 25 de marzo. La buena vida será de la noche, no más nada, por si querrón. Viva la noche, viva la noche, no me haces perdido. No soy de la viola, soy de la viola. No soy de la viola, soy de la viola, soy de la viola. No soy de la viola, soy de la viola. No soy de la viola, soy de la viola. No soy de la viola, soy de la viola. No soy de la viola, soy de la viola. No soy de la viola, soy de la viola. Soy tequilero, y estoy nocturno de noche Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la decena Y a mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la mamá Yo soy tequilero, y estoy nocturno de noche Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la decena Y a mí me gusta vivir de noche Yo soy el hijo de la mamá Y estoy nocturno de noche Y estoy nocturno de noche Y estoy nocturno de noche Los primeros de la gana en el show y su balta 7 Ok, sigue, sigue, sigue el ambiente, sigue el ambiente A todas las gente de vista Ahí lo piste grabar con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba A las chicas, a los amigos Matías La gente de Parleche, eso Una voltecita a las chicas A ver los chuflíos de los hombres Así que comiencen nomás Una, una, una En el pubiclo, en el show, pero te da a repente, la guía presenta, la guía presenta Cuánto vamos al pael, vamos a varias parejas Como la otra no se la ganan 100 personas piensas Si la suena una ciudad y si la se lanza, ellos vienen con presas Unos lados a presas, que se levantan en la arena, amigos de su princesa Y es el otro barrio, también es la guía presenta ¿Y qué quiere la niña presa? ¿Una su cabana? Esa cerveza Ella es muy preciosa La policía me besa Perderla, quita la niña presa La niña presa No te va a hablar de cero Que se acerque a la mesa Como no mueva nada Que se acerque la niña presa ¿Quieres suene la manchera? ¿Quieres suene esa? Sí, sí, sí ¿Quieres suene la presa? ¿Quieres suene la presa? ¿Quieres la niña? ¿Quieres suene la princesa? ¿Quieres suene la niña presa? ¿Quieres suene la niña presa? ¿Quieres suene la niña presa? Ahí va el famoso Corocho Saloncito con la caña ¿Vale? Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Vaya, vaya vaya Tengo es suene la cabeza Pero no te va a hablar de la niña presa La niña presa Vamos, vamos al baile Vamos, baile, vaya Vaya y vaya Todo el mundo lo conoce A la micella La princesa ¿Quieres suene la plaza? ¿Quieres suene la presa? Sí, sí, sí ¿Quieres suene la presa? Obre lagora, presa ¿Quieres suene la niña? ¿Que va a venir la princesa? Es el botón de la reina Pero queres suene la princesa Sigan bien, sigan bien, señores Gracias, compañeros, a la gente que hoy nos acompaña Buenísima noche para todos A la gente que hoy nos acompaña, a la gente que hoy nos acompaña A la gente que hoy nos acompaña, al famoso Colocho Esta saludcida de la abuela, compadre Ahora hoy, maestro, vamos a hacer algo con mucho cariño para todos ustedes ¡Sí! ¡Ánimo, sí! ¡Ven a la bella Pablo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a la bella! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!